Ahora sí, como dicen, una subida, está pero sabrosa, así es Jalapa, de subidas y bajadas. Este es el andador mercurio, recién construido, restaurado, mejorado, antes era puro lodo aquí. Pero ahora miren ustedes, le pusieron escalón, ya no les tomé del principio, pero es una subida que está sabrosa. Usted ya viene de bajada, y yo voy de subida apenas, está sabrosa, está rica la subida, adiós. Miren ustedes, ya casi estoy llegando a la cima, me di cuenta que estoy subiendo al Popocatépetl, yo creo. Bueno, no, 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 no exagere, se dijera que no, pero sí está pesada. Allá se ve el caserío. Y así va a encontrar usted aquí en Jalapa, multitud de subidas y bajadas. Algunas planas, o mejor dicho, que no tienen escalones, pero muchos otros con escalones. Lo bueno es que ya estoy llegando al final. Ya un poquito más. Ya les voy a mostrar una vista preciosa. Desde aquí, miren ustedes. Allá se ve el caserío. Y allá, al fondo, se ve el cofre de perote. Me voy a subir aquí. Allá está el cofre. El famoso cofre de perote. Ahí les voy a poner en la imagen. Qué altura tiene. Voy a mostrar. Por aquí. Lo que subí. Ahí está. Y así se viene. Esta parte que voy a bajar. Era terracería. La arreglaron bien. Y ya es. Ya pueden subir los... Los autos. Pero antes no. Lo arreglaron, qué bueno. Además, es un corte. Es un atajo. Para llegar a la avenida. Al bulevar Ruiz Cortines. Y de ahí ya estamos prácticamente en el centro de la ciudad. O por lo menos más cerca. Y esta parte que estamos viendo es... Prácticamente es la periferia de la ciudad. Aquí están varias colonias. El arroyo blanco. La colonia José Fortis de Domínguez. Hay otra colonia. Que no recuerdo su nombre. Es una zona muy tranquila, por cierto, aquí. Es de las zonas más seguras que hay en la ciudad de Jalapa. En comparación con otras. Que sí, la verdad, son... Un poco pesadas. Entonces... Por aquí vivo yo. Estos son dos circuitos. Me parece que esta calle es la calle Porvenir. Y esta es Mercurio. Estas dos... Estas dos avenidas. Estos dos... Este es un circuito. Que nos comunica con otro sector. Que es el sector de San Bruno. Colonias. Otras colonias. De allá del norte de la ciudad. Norponiente, diría yo. Y bueno. Allá al fondo se ven las últimas casas. Y de ahí comienza ya toda la sierra. Lo que serían las faldas del cofre de Perote. Y si nos vemos por acá. Allá al fondo, apenita si se ve. Porque hay mucha bruma. El pico de Orizaba. Hay bastante bruma. No se ve bien. Me voy a hacer un acercamiento. A ver. Allá apenita se ve el piquito. De esa elevación. Y esta es una... Colonia. Donde yo vivo. Y hoy es domingo. También es un día muy tranquilo. Hola. Se me acercaron aquí. Porque me vieron que estoy filmando. Y quieren salir. ¿Verdad? Quieren salir en el video. Bueno pues. Gracias por visitar este canal. Es solamente una parte. De esta ciudad de Jalapa. Es. La Jalapa de las orillas. De la periferia. Gusto de saludarles. Y los espero en un próximo video. Hasta pronto. Bye. Bye. Jalapa de las orillas. Jalapa de las orillas.